Sean todos bienvenidos a Chivas al Día. Luego del empate entre el Guadalajara y el América en el Estadio Akron, donde vimos que Chivas salió desde el primer minuto a ganar este partido, pero enfrente tuvo a un América que decidió jugar de manera defensiva y al final consiguió lo que vino a buscar en el Estadio Akron, que era no recibir goles y logró empatar a cero goles. Este partido fue bastante decepcionante porque la afición de ambos equipos esperaban que América y Chivas salieran a demostrar un buen fútbol, pero América no quiso jugar como nos tenía acostumbrados y jugó quizás su peor partido desde que está al frente del equipo André Yardiné. Aunque también lo que vimos en la cancha de fútbol se puede considerar que es la realidad de ambos equipos, porque América en las últimas jornadas no ha sido el super equipo que a mediados de torneo goleaba y gustaba a su afición. Pero el último gran partido que tuvieron fue ante el Toluca, cuando los golearon y desde ese momento el equipo se vino hacia abajo, donde con Pachuca no pudieron ganar a pesar de que tuvieron cuatro partidos para lograrlo, no pudieron hacerlo. Y si a eso le sumamos que Guadalajara ha logrado tener una defensa sólida y donde ya suma ocho partidos sin recibir un solo gol, porque la única excepción fue el partido del Puebla, quien logró anotar de dos goles. Pero desde ese momento Chivas está haciendo historia, con tantos partidos consecutivos sin recibir ninguna anotación. En cuanto a la ofensiva, vimos como Chivas carece mucho de eso, porque sí tuvo una que otra llegada de gol, pero la realidad es que le cuesta mucho crear opciones de gol, y aún más importante, crear opciones claras de gol. Además que sus delanteros ya suman cinco partidos consecutivos sin poder anotar algún gol, porque ni Ricardo Marín ni Chicharito han logrado ser el goleador que tanto necesita el equipo de Guadalajara. Porque en Chivas sí tienen jugadores talentosos, como lo son Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Víctor Guzmán, quienes son los encargados de generar las opciones de gol. Pero al frente encontraron a un América que decidió jugar de manera defensiva, porque no tenían esa confianza de salir a ganar, como si la tuvieron en los pasados clásicos nacionales, donde la última vez que América visitó el estadio Akron, colió a Chivas por 3 a 0, pero esta noche no quiso jugar a su estilo ofensivo, y decidió reforzar su defensa para que todo se defina el próximo sábado en el estadio Azteca, donde con su afición las águilas de la América se pueden ver con mayor confianza, y así demostrar el juego ofensivo que tantos buenos resultados le ha dado a André Yardinec. A la América no solo que le falta esa confianza para salir a ganar los partidos, sino que también le falta a laterales, porque hoy no fue convocado Kevin Álvarez, porque tiene una pequeña lesión, y aunque estuviera al 100%, el técnico Yardinec ya no le tiene la confianza, como cuando recién llegó al equipo, donde Kevin Álvarez era un titular indiscutible, pero ahora solo entra a jugar desde la banca de suplentes, y cuando entra se lo ve distraído, porque pierde muchos balones, y en ofensiva ya no aporta al equipo, y eso a Yardinec no le ha gustado, y en este momento Israel Reyes es el lateral, a pesar de que Reyes es un defensa central, le ha tocado jugar de lateral, ante la necesidad de la América, de tener que llenar ese espacio que dejó Kevin Álvarez. Y por el otro lado está Cristian Calderón, que llegó procedente del Guadalajara, y parecía que al inicio del torneo era un gran refuerzo, para las águilas, pero poco a poco fue bajando su nivel, tanto así que en este momento, él solo cumple la función de defender, para que su rendimiento sea aceptable, y no deje espacios para un posible contraataque del Guadalajara. Ahora, con este resultado de 0 a 0, si Chivas quiere avanzar a la final, tiene que ir a ganar a la Azteca, porque otro empate le permitirá a la América avanzar a la final, porque tienen mejor posición en la tabla general, y eso es criterio de desempate en el fútbol mexicano. Ahora, después de este partido, habló en conferencia de prensa André Yardine, donde se le preguntó qué sensaciones le dejó el partido ante Chivas, y al final de cuentas, el resultado es favorable para América, porque tienen más opciones para avanzar, pero desde el punto de vista del funcionamiento del equipo, qué sensaciones le ha dejado a los jugadores en este partido, a lo que el técnico respondió textualmente, era un partido donde venimos a jugar en la cancha del rival, además es un clásico, y con la atención que tiene, para mí con una clara obligación del equipo rival, de salir a ganar, porque adquirimos esta ventaja durante el torneo, y para mí defensivamente muy bien, porque controlamos todas las acciones, y todas las variantes ofensivas que tiene el Guadalajara, prácticamente no tuvimos inconvenientes, en el primer tiempo no me gustó nuestro funcionamiento ofensivo, nos salieron las cosas como imaginábamos, pero defensivamente muy bien, y ya en el segundo tiempo estuvimos mejor, porque los cambios nos hicieron bien, y tuvimos un par de posibilidades bastante claras, para irnos con la victoria, seguimos controlando muy bien el partido defensivamente, pero para mí el 0 a 0 es justo, para la producción de los dos equipos, y ahora todo se decidirá en el Estadio Azteca, también destacó que América es la mejor ofensiva, la mejor defensiva, hicimos la mejor campaña, y seguimos sin perder ningún partido en la liguilla, porque el rival es un equipo muy bueno, como lo fue cuando jugamos ante el Pachuca, y los partidos en la liguilla, son con un carácter diferente, donde un error puede costarte el torneo, y siempre son partidos más trabados, y más defensivos de ambos lados, y lo que pasó hoy fue normal, y lo que esperábamos que sucediera, y ahora nos vamos de regreso, a jugar en el Estadio Azteca, y en ese partido vamos a ver a nuestro equipo ganar, y jugar de nuestra forma, Chivas viene creciendo en el torneo, y creo que ya llevan 10 partidos sin perder, y 8 partidos sin recibir un gol, y eso demuestra que es un equipo que se defiende muy bien, y tenemos un partido bastante fuerte en el Azteca, donde con el apoyo de la afición, vamos a avanzar a la final del fútbol mexicano, es todo por hoy, en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana, con más actualidad del equipo rojiblanco, y los demás clubes de la liga MX, ¡Suscríbete!